Muy buenas a todos, soy Axel y como veis ya tenemos aquí el nuevo FIO X33. Como no podía faltar, aquí os traigo la review para que veáis que trae de nuevo. El FIO X3 es la gama intermedia en reproductores Hi-Res y su principal ventaja es que es el más económico de la marca FIO, que puede funcionar como una tarjeta de sonido para el ordenador y que tiene salida balanceada. Una combinación que no os da ningún otro reproductor de renombre a este precio. Lo primero que se puede ver es que el diseño ha cambiado, es casi idéntico a la línea marcada por el anterior FIO X12. Antes el exterior era totalmente de aluminio, mientras que ahora tiene un frontal en cristal templado que le da un toque más elegante y uniforme. Por otro lado, lo han hecho un 20% más delgado y un 8% más ligero, por lo que será más cómodo de llevar en nuestro bolsillo. También han cambiado la disposición y diseño de los botones laterales, teniendo a la izquierda del reproductor todos los botones y en la parte inferior las conexiones. La pantalla es más grande, son 2,3 pulgadas y en mi opinión se ven mucho mejor. En teoría tiene la misma resolución de 320x240, pero han cambiado de fabricante y para mí se nota la pantalla de más calidad. Estos cambios serían cambios más relacionados únicamente a la estética del producto. Y ahora os voy a mostrar los más relevantes. Tenemos un nuevo botón y este es el botón de multifunción que podemos configurarlo para distintas opciones. Movernos entre canciones, cambiar ecualizaciones, cambiar el fondo de pantalla y por último movernos entre las distintas playlists. A mí me gusta sobre todo el de la configuración de playlists, ya que si elegimos la configuración en que el reproductor bloqueado pueda todavía utilizar los botones frontales, podremos pausar y movernos entre canciones con los botones frontales. Y así el botón multifunción queda libre y podemos configurarlo para utilizar las playlists. Con esta combinación estaremos usando toda nuestra música sin necesidad de encender la pantalla. Este nuevo modelo incorpora además salida balanceada, que técnicamente da menos distorsión y ruido. Y el mejor punto es que mientras que en el anterior CIO X32 la rueda era mecánica, ahora es táctil y no solo eso, sino que la han mejorado respecto al CIO X12. Si todos estos cambios eran externos, internamente no ha sido menos con esta nueva generación del CIO X33. El chip de audio no solo es mejor, sino que además lleva dos chips de audio que son PCM 5242. La pregunta sería, ¿para qué sirve tener dos chips de sonido? Al tener chips duales se montan para que cada chip decodifique un canal, uno se encarga del sonido en el canal izquierdo y el otro en el derecho, así ganamos en definición. Gracias al nuevo chip de sonido, el X33 lee hasta 192 kHz y 32 bits, mientras que el X32 eran 24 bits. La cuestión es, ¿qué diferencia hay entre 24 y 32 bits? Con 32 bits se transmite más información de audio, aunque nos movemos en unos niveles de calidad tan elevados, que va a ser difícil percibir la diferencia. Y como no podía faltar, al igual que toda la nueva generación de CIO, el X33 también tiene bluetooth, para que podamos usar con auriculares inalámbricos, hacer deporte o cualquier otro uso sin cables. Y la memoria puede alcanzar ahora 256 GB en oposición a los 128 GB que tenía el X32. ¿Qué hay del resto de funciones que teníamos en el X32? El CIO X33 sigue teniendo la función DAC USB, con lo que será una fantástica tarjeta de sonido externa para el ordenador en un mismo aparato. Por otro lado, la batería sigue durando esas 10 horas. Ahora bien, debo mencionar que el X33 es un poco menos potente que el X32. Al ser más delgado, ligero, tener bluetooth y mejor DAC, han tenido que reducir la potencia para que la batería dure lo mismo que el modelo anterior. Y que no se me olvide, también tiene salida de línea para conectarlo a un amplificador o directamente a unos altavoces autoamplificados. Y también tiene salida coaxial para que lo conectemos a otro DAC y que el CIO X3 únicamente haga de reproductor de música. Y por supuesto, sigue siendo compatible con el CIO K5 por si queremos tener un equipo estacionario a precio asequible y que saque un vatio y medio de potencia para que podamos mover casi todos los auriculares posibles. Y vuelve a incluir multitud de accesorios. Tenemos cable coaxial, protectores de pantalla y sobre todo una funda de piel de muy buena calidad que con cualquier otra marca nos teníamos que gastar unos 20 o 30 euros, pues aquí nos la dan gratis. Dos detalles curiosos, pero importantes. El primero es que el tamaño de la letra se puede cambiar, función que muchos de vosotros nos habéis preguntado y nos habéis solicitado. Y el segundo es que además de que se pueda utilizar con auriculares que tengan control remoto y aprovechar sus funciones, esto se puede hacer también por bluetooth. Por ejemplo, lo he conectado a unos Sennheiser PXC 550 y desde las cápsulas podía cambiar de canción y de volumen. Y viene la pregunta del millón. Casi todas las llamadas y mensajes que recibimos preguntando por el X1 y el X3 acaban con un ¿vale la pena la diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencias hay? Os lo resumo en varios puntos. Sencillamente, el FIO X3 tiene mejor fluidez y respuesta que el FIO X12. Tiene mejor chip de sonido también que el FIO X12. Puede funcionar como tarjeta de sonido externa para el ordenador. Tiene salida balanceada, que es algo único a este precio. Es más potente que el X12. Que esto es algo que también es muy necesario y con todo esto mi recomendación es muy sencilla. Si tenéis el dinero, id directamente a por el nuevo FIO X33. Es mejor en todo y vale la pena. Es un reproductor que al fin y al cabo os va a durar muchos años. Ahora bien, tampoco os compliquéis. Si no tenéis el presupuesto, el FIO X12 sigue siendo una excelente elección como reproductor high-res en relación calidad-precio. Ya sabéis que tenemos el FIO X3 en exposición en nuestra tienda en Valencia y podéis venir a visitarlo cuando queráis. Lo tenéis disponible aquí mismo. Cualquier idea o consulta podéis hacerlo a pie de vídeo. Dadle al like por favor y suscribíos, que es gratis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!